qué tal muchachos buenos días estamos trabajando en esta ram 2009 4.7 se le llegó el día de cambiarle el evaporador y va a poner el cor se llama está tirando ya saben que está tirando por donde debe de gotear agua por la parte de allá pues lo primero que hay que hacer en este caso es desconectar la batería yo ya quite por esa parte tiene un 10 donde vas a quitar la válvula de expansión de ahí lo desconectas con un 10 desconectas la batería vas a venir por esta parte de adentro ya quitamos un plastiquito aquí otro plastiquito aquí tenía dos tornillos 10 por aquí tenemos dos tornillos con el dado 13 aquí después de que quitas este por la parte de aquí abajo en esta parte de aquí hay otro 10 otro 10 allá 10 aquí y para el volante para bajarlo para bajar el volante existen otros cuatro tornillos con el dado 13 en largo verdad te los voy a mostrar como les iba diciendo muchachos que son tres tornillos de este lado el volante ya lo bajamos tenía cuatro tornillos con el dado 13 lo bajas vas a recorrer el asiento lo más que puedas hacia atrás y bajarlo ahorita estamos quitando dos tornillos con el dado con el dado 10 que se encuentran allá ahí hay una tapita que la vas a arrancar con un iceberg desde por aquí afuera a ver si alcanzamos a ver ahí lleva un tornillo y pues el otro queda de aquel lado esto es para soltar todo esto para acá lo importante es desconectar la batería ahora aquí el ayudante o el carnal como quien dice soltó el chicote ya no le mostramos como pero pues el chicote está pelada aquí es con este es el chicote y va metido en una base que está por acá no la veo la base pero nada más tienes que presionarlo con las pinzas bien fácil de soltar el volante bien fácil así que regresamos vamos a ver qué onda voy a tratar de enseñarles lo más que se pueda si no pues hay disculpen pero pues se hace lo que se puede y aquí ves entre dos es para avanzar en el trabajo bien rápido que a veces ni chance de enseñarles qué onda pero vamos a ver qué onda pues listo muchachos aquí tuve tuve que desconectar esta conexión aquí desconecte otra por la parte de abajo esta gruesa que ves aquí y de aquel lado tenía otro tornillo dado 13 por esa parte de ahí y más el cableado que tú ves ese ese cableado lo tuvimos que desconectar y pues eso es todo de aquí el del este que jalas el freno es el que me está estorbando ahorita pero desde aquí lo voy a desaturar de aquí atrás a ver si lo miren ahí está ahí ya podemos echar para atrás todo todo el tablero y chequense eso ahí ya lo podemos acostar aquí tenemos la parte de atrás pero lo podremos subir aquí arriba que no qué es lo que no me lo está dejando echar para allá o ok esta conexión es la que no nos está dejando ahorita aventarlo bien hacia arriba lo vamos a recorrer un poco hacia atrás la conexión esa no nos está dejando que lo subamos encima del del aquí del asiento pues listo muchachos ya no lo subimos aquí encima el cableado ese lo tuvimos que separar tiene tres clips ahí con este arrancamos los clips y eso fue todo vámonos de este lado aquí continuamos sacándole los tornillos una tuerca ahí otro tornillo ahí 10 y se le andan buscando los demás para ver dónde están pues listo muchachos ya viene a sacar las líneas de aquí vamos a quitar la válvula de expansión con dos eles para poder sacar aquello de ella pues listo muchachos ya saqué los tornillos que teníamos con el l esta l es el 4 número 4 l 4 l 4 l 4 para sacar estos tornillos el 4 ok son dos tornillos los sacas después vas a agarrar unas pinzas y desde aquí lo jalas la válvula de expansión ya se desconecta desde allá donde estoy alumbrando ahora vamos a quitar las dos mangueras del calentón las a giros por eso es nomás tiene dos campas dos abrazaderas por aquel por aquel lado por ahí arriba en esa parte tiene las dos campas vamos a quitar estas dos mangueras hacerlas hacia acá y ya lo estaremos sacando te voy a mostrar otra cosa que tenía por dentro lo encontramos otro tornillo por la parte de ahí abajo dos tornillos quitamos ahí 10 es y el otro que tiene era otro que está aquí en medio a ver si lo alcanzan a ver ahí una tuerca 10 ahora ahorita lo que voy a hacer es desconectar estas dos las del giras y record eso les vamos a soltar así que regresamos bueno para desconectar las mangueras voy a remover este dado 8 dado 8 quitamos toda la base del filtro para aquí tenía una manguera nomás va conectada y a ver si miren ahí ahora disculpen la movedera y pero así 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 es que así es como va entonces la vamos a desconectar estas por así te puedo enseñar bien las abrazaderas que allá están estas dos las vamos a desconectar y pues ya estaría saliendo así que manos a la obra pues listo muchachos ya las desconecte era con este tipo de pinzas si hubieran sido de punta hubieran sido mucho mejor yo tengo estas pero ya jale las clampas hacia atrás estoy desconectando la primera por ahí no tiro agua vamos a jalar la otra a ver si muy poca agua vean ahí está tenemos muy poca agua ahí le debería yo de poner unas algo para que no tire agua le voy a meter unas servilletas para que no haga su tiradero cuando lo saquemos para aquel lado pues listo muchachos ahí está ya quedó de ahí vamos a apagar nuestra lámpara porque queremos gastar batería vámonos de adentro ahora vamos a ver si si ya nos da quebrada o chance de salir a ver vamos a ver todavía se siente bien agarrado hay que hay que hacerle con bastante fuerza para sacarlos se siente bien agarrado bien agarrado como si tuviera más tornillos nada más se siente de esta área porque de allá ya ya está bien suelto de aquí bueno muchachos pues no lo quiere soltar no lo ha soltado hay un tornillo de aquel lado es un 10 muy escondido que no lo podía mirar pero existe una tuerca ahí abajo de la válvula de expansión abajito estaba un tornillo con una tuerca 10 de hecho tenía este que detiene este es este pasadorcito que detiene las mangueras entonces voy a mostrarles yo pienso que ya ahí va a salir pero ahí está el tornillo bien ahí está brillo brillosito ya con ese pues pienso que pienso que no debe de haber otro si no voy a tener que quitar la base de la computadora o la computadora para ver si es que hay otro atrás pero yo lo dudo así que déjenme ver recuerden que por ahí sale el anti el frión sale en ese ese nada más debe de salir pura pura agua pero pues en esta manguera es donde estaba tirando el líquido se me hace que va a haber otro no lo ya le está jalando allá y no quiere salir vamos a quitar la base de la computadora para ver si hay otro tornillo atrás y se me hace que sí aquí está otro tornillo en esta base de aquí así que vamos a remover la computadora con el dado 13 la base de la computadora la estaremos removiendo pues listo muchachos aquí vamos a aflojar es un dado 10 en largo con este vamos a aflojar lo de la base de la computadora las vamos a sacar aunque está algo detenida de aquí vamos a tener que trozar este porque no nos lo era con el aire poder sacar este este es para cáper necesito el aire no más bajar un poquito y ahí sacamos tenía esta base cita igual con el ice pelo jalas y ya quitas un tornillo 10 quiere decir que son dos tornillos de este lado con el dado 10 y ya y ya lo puedes sacar aquí vamos a poner que lo saque dale 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 es de las mismas que desconectamos de aquí abajo lo vamos a cargar completo ahí viene voy a traerle la manta para que lo pongamos ahí en la manta listo muchachos aquí se están quitando dos tornillos de cruz este es el calentón el evaporador está en otra parte así que así se quita el evaporador el evaporador este es el girador con esos dos tornillos ahora el evaporador está aquí y pues tiene puros tornillos alrededor puro puro de cruz y también tiene puros de cruz y ya el último se va a estar destrabando aquí con un desarmador este tipo de clips que tú ves ahí pero tiene alrededor tiene puros de cruz y ya quitando los de cruz que tenga alrededor ya nomás se hace con estos clips hacia acá entonces espero miren bien aquí abajo tiene otro da la vuelta creo que tiene otro de aquel lado no tornillo de este lado vamos a ver si tiene otro aquí tiene la resistencia y no ya no creo que ya no ahora o tiene unos clips aquí se vamos a necesitar de un iceberg o el desarmador tiene un tipo de clips que son así como los que con el que aseguras el filtro ahí tiene otro de este lado aquí hay otro de este lado en la mera orilla está otro no lo había mirado el chalán pero yo sí lo había mirado además que no le decía el desarmador desarmador aquí tenemos el desarmador para irlo ojalá desarmador le digo no más son puros clips los que vamos a ir desatorando ahí pareciera que está pegado aquí pero ahí está el cableado pero el cableado acá lo vamos a acostar hacia abajo nada más acuérselo ya ahí no necesitamos ya quitar eso ya ahí queda y ahí vamos a sacar eso ahora ahí lo tenemos vamos a ver cómo es que va a salir ya lo tenemos aquí y lo está empujando hacia arriba nomás está metido a presión y listo ahora vean a dónde tiene la fuga está esta parte de aquí bien mojado de ahí es de donde tiraba y pues recuerden que aquí es donde caía en este esto es lo que va para allá afuera esta sale allá afuera enfrente y de ahí estaba tirando vean ahí cómo está de húmedo y de esa misma manera se va a meter el otro esta resistencia ya se mira viejita está la resistencia échate el otro bueno ahí tiene unos tornillos que me hace que ahorita se los vamos a quitar pues listo le vamos a poner unas ligas traía un protector ahí se le va a poner nuevas orange nuevas ligas es una grande y una chica la grande pues vean va de aquel lado y la chica lleva de este lado entonces nuevas ligas y pues listo ahora lo procederemos a meter de nuevo para atrás y listo muchachos de esta manera se está cambiando el evaporador o heater core pues listos ya ahí lo va a meter de esta manera de igual manera se mete con puros clips tiene que hacer los puros clips para empezar son puros clips y tiene que estar bien centrado y empujado hacia allá para que estos clips entren ahí entro uno aquí déjenme ver si le podemos meter el otro los clips son los que tienen que atorar primero y ya después aquí no quiere caer el clip algo no está perdí perdí no está entrando bien bueno muchachos si no quería entrar bien es porque hay hay guía aquí estas puntitas tienen guía esto de aquí hay una guía para que entre perfecto ya entró bien eso es todo ahora ya nomás se le van a volver a poner los tornillos para atrás todos los tornillos y ya lo estaremos acomodando de igual manera si se me llega a apagar la cámara pues ya saben se va a armar de igual manera para atrás no tiene pierde aquí van sus cinchos y alguien me está llamando pero ahorita no podemos contestar este se llama Tony no 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 podemos contestar bueno antes si le contesto se me corta el video y lo que queremos es que sigan mirando entonces bueno regresamos para armarlo para atrás ya nomás vamos a poner los tornillos alrededor y se va a armar de igual manera se alcanzan a mirar aquí como es que quedó de esta manera fue que quedó todo el este no lo subimos bien por completo arriba del asiento no fue necesario simplemente lo que te va a dejar bajarlo simplemente va a ser los cuatro tornillos del volante tres tornillos aquí bueno uno dos y el otro está por acá atrás por aquí estaba pues listo muchachos de nuevo se me cortó el video aquí importante es poner el girer core para atrás dos tornillos recuerden que son de cruz uno y dos y fácil de cambiarse este ahora ahí vamos para atrás y pues haremos el mismo procedimiento de como lo sacamos ok aquí va para dentro de este lado para que lo puedas como a centrar pues recuerda que allá está un tornillito y ahorita te lo voy a enseñar están las puntas de los tornillos saliendo hacia acá vean como ahí ahí se salió ahí entró y ahí se le pone la tuerca y ya lo estarías deteniendo de igual manera de allá afuera así que vamos a ponerle una tuerca y regresamos ahí le vamos a poner la primera tuerca para que de una vez quede detenido de ahí y también se le pone la que les había mencionado aquella para que no le atina no le atina más arriba más arribita ahí está bueno ahora vamos a ir allá enfrente a poner todo para atrás se va a poner válvula de expansión ya todo y estaremos ya aventándole este entonces aquí voy a poner una tuerca aquí digo ahí no ahí donde está el brillosito y pues se pone la otra de aquel lado allá donde está aquí el otro brillosito vamos a poner ya las mangueras del calentón ahí nuevas abrazaderas estaré poniendo yo y pues eso sería todo muchachos antipris no va a necesitar simplemente lo que va a necesitar es puro frío así que regresamos pues listo muchachos ya terminamos con el trabajo de poner todo para atrás les quería mostrar de este lado ya que no les mostré aquí tiene una tapa lleva dos tornillitos con el estos ya no los tenía pero este tú lo quitas de aquí te quiero enseñar algo de cómo vas a quitar los tornillos y que era para soltar el volante no les mostré yo pero es ese es este que está aquí y hay otro ahí otro del otro lado además son cuatro tornillos y ya sueltas el volante del chicote que yo hablaba era de este aquí lo agarras con pinzas lo desatoras desde aquí de ahí lo desatoras y ya puedes quitar el chicote si no ni siquiera es necesario nomás lo sueltas desde aquí de aquí de aquí cuatro tornillos y ya estuvo ok de esa manera vas a poder hacer el trabajo de bajar y sacar todo este aquí le metes un icep o algo de punta para quitar este plástico de igual manera de aquel lado de este lado también le metes algo de punta aquí algo de punta aquí y quitas los dos tornillos dieces que tiene ahí y ya sería todo muchachos aquí de esa manera nos de esa manera nos aventamos nos aventamos un jalecito en esta dash ram 2009 esta es del 2008 hasta el 2013 es la misma 2008 2013 4.7 es el mismo el mismo procedimiento del trabajo para cambiar el para cambiar el evaporador del aire acondicionado ok entonces quedó saliendo bien helado el aire bueno déjenme mostrarles la vamos a prender ahí para que no vayan a decir que onda que pasó ahí aquí tengo mi mi ternómetro y lo vamos a chequear para que ustedes vean ahorita lo tengo al máximo pero chequense esto ahí está el aire está bien heladito ella llevaba un rato apagada pero entre más más frío está vamos a ver aquí ahí tiene 58 56 hay papel 54 51 y sigue bajando ok porque este quedó al millón esta camioneta nomás necesitaba el puro el puro evaporador ahí está muchachos al 5 quedó bien helado el aire se puede decir que quedó al 100 nos aventamos este trabajito así de fácil recuerden que hace tiempo yo la había diagnosticado no sé si ustedes se acuerdan que la diagnostique que estaba tirando líquido de la manguera que se encuentra abajo de la computadora abajo de la computadora está una manguera que es la de donde respira o donde debe de estar cayendo gotitas de agua deben de estar cayendo ahí y en este caso ahí caía gotas de frión verde entonces ya quedó al millón muchachos espero en algo les sirva el video mecánico sánchez desde phoenix arizona un cordial saludo a todos los que miran mis videos y a los que se siguen suscribiendo gracias gracias para apoyar el canal del mecánico sánchez nos vemos en el siguiente video saludos a la banda cambio y fuera gracias